Bienvenidos a Counter Exam, donde exploramos temas fascinantes y desafiamos la sabiduría convencional. Hoy, nos sumergimos en el vínculo único y sorprendente entre Italia y Argentina. Desde la comida y el vino hasta la arquitectura y el arte, estos dos países tienen una rica historia de intercambio cultural e influencia que ha dejado una huella indeleble en la sociedad de cada uno. Manténganse atentos para descubrir 10 datos fascinantes sobre la relación entre estos dos países. ¿Sabías que más del 50% de la población argentina puede rastrear sus raíces hasta Italia? Vamos a sumergirnos. No olviden dar like, suscribirse y comentar sus pensamientos abajo. Inmigración, Italia y Argentina comparten un fuerte vínculo que ha sido forjado a través de los años por el gran número de inmigrantes italianos que emigraron a Argentina a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta ola de inmigración italiana fue impulsada por varios factores, incluyendo la dificultad económica en Italia, una creciente demanda de mano de obra en Argentina y políticas de inmigración favorables en Argentina. Más de 6 millones de italianos emigraron a Argentina durante este tiempo, lo que representó una parte significativa de la población del país. Los inmigrantes italianos que llegaron a Argentina trajeron consigo su idioma, cultura y costumbres, las cuales han tenido un impacto duradero en el estilo de vida argentino. Muchos italianos se establecieron en Buenos Aires y otras ciudades importantes, donde formaron comunidades unidas y construyeron sus propios barrios. Establecieron negocios, tiendas y restaurantes, los cuales se convirtieron en una parte integral de la economía argentina. La comunidad italiana también contribuyó enormemente a las artes, la música y la literatura de Argentina. Idioma. El italiano se habla ampliamente en Argentina, con más de 1.5 millones de personas hablando el idioma con fluidez. El italiano es el segundo idioma más común hablado en el país después del español, y muchos ciudadanos argentinos pueden rastrear sus raíces hasta Italia. La influencia del idioma italiano se puede ver en toda la cultura argentina, desde los apellidos italianos que son comunes en Argentina hasta los numerosos préstamos del idioma italiano que han sido adoptados en el español hablado en Argentina. La cultura italiana también se ha integrado en el estilo de vida argentino. La cocina italiana, por ejemplo, se ha convertido en un elemento básico de la cocina argentina, con la pizza, la pasta y el shalato siendo platos populares. El tango, que se originó en los barrios de trabajadores de Buenos Aires a fines del siglo XIX, fue fuertemente influenciado por la música italiana, y sus letras a menudo contienen palabras y frases italianas. Fútbol. Italia y Argentina comparten una profunda pasión y tradición por el fútbol, que es una parte significativa de sus respectivas culturas nacionales. El fútbol se juega y sigue ampliamente en ambos países, con una admiración compartida por jugadores y equipos legendarios. Las dos naciones han competido entre sí en varios partidos y torneos internacionales, mostrando su amor mutuo por el deporte. Italia es conocida por su juego defensivo sólido y su enfoque táctico del juego, mientras que Argentina es conocida por sus jugadores atacantes habilidosos y su estilo de juego ofensivo. Algunos de los momentos más memorables en la historia del fútbol involucran a jugadores italianos y argentinos, como el gol de La Mano de Dios, de Diego Maradona durante los cuartos de final de la Copa del Mundo de 1986. El fútbol ha desempeñado un papel significativo en la relación entre Italia y Argentina, con muchos jugadores y entrenadores de un país jugando y entrenando en el otro. Diego Maradona y Lionel Messi son sin duda dos de los mejores futbolistas de la historia, y su herencia italiana es solo un aspecto de sus fascinantes historias de vida e increíbles carreras. Tanto Maradona como Messi tienen orígenes italianos por el lado de su padre. Los abuelos paternos de Maradona emigraron de Italia a Argentina a principios del siglo XX, mientras que la familia de Messi tiene raíces italianas que se remontan a su abuelo paterno, Ángelo Messi, quien emigró a Argentina desde la ciudad italiana de Ancona en 1883. Maradona nació en Lanús, una provincia de Buenos Aires, en 1960, y creció en la Villa Miseria de Villa Fiorito. Comenzó su carrera en el fútbol a una edad temprana y rápidamente se hizo famoso por su increíble habilidad en el campo. Maradona jugó para varios equipos en Argentina antes de mudarse a Europa, donde jugó para Barcelona y Napoli, entre otros. Es ampliamente considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, habiendo ganado numerosos premios y llevando a Argentina a la victoria en la Copa del Mundo de 1986. De manera similar, Messi nació en Rosario, una ciudad de la provincia de Santa Fe, en 1987. También comenzó a jugar al fútbol a una edad temprana y rápidamente se hizo un nombre como talento prodigioso. Messi ha pasado la mayor parte de su carrera en Barcelona, donde ha ganado innumerables premios y ha ayudado al equipo a numerosas victorias. También ha jugado para el equipo nacional de Argentina, donde llevó a Argentina a la victoria en la Copa del Mundo de 2022. Tanto Maradona como Messi han expresado orgullo por su herencia italiana y la influencia que ha tenido en sus vidas y carreras. El padre de Maradona, Diego Maradona Sr., era de ascendencia italiana, con sus abuelos emigrando a Argentina desde la ciudad italiana de Potenza a principios del siglo XX. Maradona mismo estaba orgulloso de su herencia italiana. Messi también ha hablado sobre su ascendencia italiana y la importancia que tiene para él. A pesar de haber nacido y crecido en Argentina, Messi ha expresado su orgullo por su herencia italiana e incluso ha sido elegible para jugar en la selección nacional italiana debido a su ascendencia. Pero no son solo Maradona y Messi quienes tienen raíces italianas. La madre de Diego Maradona, Dalma Salvadora Franco, también era de ascendencia italiana. Maradona Nació en Buenos Aires en 1930 de padres inmigrantes italianos, quienes habían emigrado desde la ciudad de Braanti en Sicilia. Maradona era conocido por estar orgulloso de su herencia italiana y era fanático del fútbol italiano, habiendo jugado para el Napoli, uno de los equipos más importantes de Italia, durante siete años. Las raíces italianas de Maradona también se reflejaron en su personalidad y estilo de juego, ya que era conocido por su pasión y creatividad en el campo de fútbol, rasgos a menudo asociados con los futbolistas italianos. Comida La cocina italiana ha tenido una profunda influencia en la cocina argentina, especialmente en lo que respecta a los platos que se han convertido en un elemento básico en el país. Muchos de los platos más populares en Argentina, como la pizza, la pasta y la milanesa, tienen su origen en Italia y fueron traídos por inmigrantes italianos. La pizza en Argentina suele tener una masa gruesa y se suele cubrir con ingredientes como queso mozzarella, salsa de tomate y jamón u olivas. La pizza argentina tiene un sabor único que la distingue de la pizza italiana tradicional, y algunas variaciones incluyen fainá, un pan plano de harina de garbanzo que se suele servir encima de la pizza. La pasta también es un plato muy querido en Argentina, y muchos platos de pasta italianos tradicionales han encontrado su lugar en la cocina argentina. Uno de los platos más populares es el gnocchis, que se suele servir el día 29 de cada mes, conocido como el día del gnocchis, una tradición que se originó en Italia. La milanesa es otro plato clásico argentino que tiene sus raíces en Italia. Una chuleta de carne empanizada, la milanesa suele estar hecha de carne de vacuno o de pollo y se sirve a menudo con puré de papas, papas fritas o ensalada. La milanesa se ha convertido en un elemento básico de la cocina argentina y a menudo se sirve en restaurantes y cafeterías de todo el país. Vino Tanto Italia como Argentina tienen una larga y famosa historia en la producción de vino, y ambos países son reconocidos por sus vinos de alta calidad. El vino es una parte integral de ambas culturas, y muchas personas en ambos países disfrutan de una copa de vino con sus comidas o como una bebida social con amigos y familiares. En Argentina, el Malbach se ha convertido en la uva más famosa y se ha vuelto sinónimo del vino argentino. Originario de Francia, el Malbach prospera en los viñedos de alta altitud de Argentina, donde el clima seco y la amplia exposición al sol crean condiciones de crecimiento ideales. El Malbach argentino es conocido por su color profundo, ricos sabores frutales y taninos suaves, lo que lo convierte en una opción popular entre los aficionados al vino en todo el mundo. Italia, por otro lado, es conocida por su amplia variedad de variedades de uva y estilos de vino. Desde el refrescante y crujiente Pinot Grigio hasta el completo y robusto Chianti, los vinos italianos ofrecen algo para todos los gustos. La industria vitivinícola de Italia está profundamente arraigada en la cultura del país, y muchos viñedos han estado en funcionamiento durante cientos de años, transmitiendo sus tradiciones de elaboración del vino de una generación a otra. Religión. Tanto Italia como Argentina son países predominantemente católicos, y el catolicismo ha desempeñado un papel significativo en el tejido cultural y social de cada nación. En Argentina, más del 90% de la población se identifica como católica, y el país tiene una rica historia de tradiciones y rituales católicos. Muchas de estas tradiciones, como la celebración de la Semana Santa y la fiesta de la Inmaculada Concepción, tienen sus raíces en Italia, y han sido transmitidas a través de generaciones de católicos argentinos. En Italia, la ciudad del Vaticano es la sede de la Iglesia Católica, y el país tiene una larga historia de catolicismo que se remonta a siglos atrás. Italia es hogar de muchas iglesias y catedrales famosas, como la Basílica de San Pedro en Roma y el Duomo di Milano. El catolicismo ha tenido un impacto significativo en el arte, la literatura y la cultura italiana, y muchos artistas y escritores italianos famosos han encontrado inspiración en su fe. Arquitectura La arquitectura italiana ha desempeñado un papel significativo en la conformación de los edificios y estructuras en Argentina. La arquitectura italianizante, caracterizada por fachadas grandiosas, detalles ornamentados y elementos de diseño intrincados, se ha convertido en un estilo distintivo en muchas partes de Argentina, especialmente en Buenos Aires. Esta influencia se debe en parte al gran número de inmigrantes italianos que se establecieron en el país durante el siglo XIX y principios del XX. Estos inmigrantes trajeron consigo sus tradiciones culturales, incluyendo sus estilos arquitectónicos, que luego se incorporaron al paisaje urbano de Argentina. Hoy en día, muchos de los edificios más icónicos de Argentina cuentan con arquitectura italianizante, como el Palacio Baroulo y el Palacio de los Patos. Este último es un impresionante ejemplo del estilo renacentista italiano, con su fachada ornamentada y detalles intrincados. El edificio fue construido a principios del siglo XX y desde entonces se ha convertido en un símbolo del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires. Ópera La ópera tiene una larga y rica historia tanto en Italia como en Argentina, con muchos famosos cantantes de ópera italianos actuando en Argentina y viceversa. De hecho, Argentina ha sido llamada la puerta de entrada al mundo de la ópera debido a su fuerte cultura operística. El Teatro Colón en Buenos Aires se considera uno de los teatros de ópera más importantes del mundo y ha acogido a muchos famosos cantantes de ópera italianos, incluyendo a Enrico Caruso. La fuerte conexión entre Italia y Argentina en el mundo de la ópera no solo se debe al amor compartido por la forma de arte, sino también debido al gran número de inmigrantes italianos que se establecieron en Argentina. Muchos de estos inmigrantes fueron entrenados en la tradición operística italiana y trajeron su experiencia consigo a Argentina, donde continuaron actuando y enseñando ópera. Esta influencia todavía se siente en el país hoy en día, con muchos jóvenes cantantes argentinos estudiando y actuando en Italia. Arte El arte italiano ha tenido un impacto significativo en el desarrollo del arte en Argentina. Muchos artistas argentinos se han inspirado en el Renacimiento italiano, especialmente en las áreas de la pintura y la escultura. La influencia del arte italiano se puede ver en las obras de artistas como Sul Solar y Antonio Garni, quienes incorporaron elementos del arte del Renacimiento italiano en sus propios estilos únicos. A su vez, el arte argentino también ha tenido un impacto en el arte italiano. La escena artística argentina en el siglo XX se caracterizó por un enfoque en el arte abstracto y cinético, lo que influyó en artistas italianos como Lucio Fontana y Marino Marini. Estos artistas se sintieron atraídos por la energía y vitalidad del arte argentino e incorporaron estos elementos en su propio trabajo. Relaciones diplomáticas Los dos países han colaborado en una amplia gama de temas, incluyendo el comercio, la cultura y la educación. Italia es uno de los socios comerciales más importantes de Argentina y los dos países han firmado numerosos acuerdos para fortalecer los lazos económicos. Además de la colaboración económica, Italia y Argentina también han trabajado juntos para promover el intercambio cultural. Esto ha incluido iniciativas como festivales culturales, programas de intercambio para artistas y académicos y exposiciones conjuntas en ambos países. Estos esfuerzos han ayudado a profundizar los lazos entre Italia y Argentina y fomentar una mayor comprensión y apreciación de las culturas de ambos países. Gracias por unirse a nosotros en este fascinante viaje para descubrir los 10 datos sorprendentes que unen a Italia y Argentina. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para más vídeos como este. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!